Con medalla regresó la barranqueña Paola Karina Mendoza, luego de 20 años de regreso a las pistas de patinaje, ella se alzó con el título en los Estados Unidos. Muy muy feliz, les cuento que soy muy contenta, la experiencia fue maravillosa, primeramente quiero agradecer a Dios por tantas bendiciones, es realidad, los sueños se cumplen y bueno aquí estamos, aquí estamos en Estados Unidos, tuve la oportunidad de compartir con amigos del patinaje de toda la vida. Paola Karina participó en la prueba de los 10 kilómetros categoría élite quedando campeona. Quedé primera en la categoría de mi edad, de los 40, 50 años y bueno espectacular, fue sencillamente espectacular, había muchas personas, muchos participantes, se corrieron varias categorías y en el caso mío pues tuve la oportunidad de participar también con muchas personas de mi edad y fue fenomenal. Fue increíble ver personas muy mayores también patinando. Mendoza estuvo al lado de figuras importantes y campeones mundiales como Diego Rosero, Jorge Andrés Botero, entre otros. Una experiencia única para la barranqueña que de nuevo dejan alto los colores de Barranca Bermeja a nivel internacional. Disfrutando de la experiencia del patinaje, entonces quiero invitar a todos que realmente tienen ese sueño de patinar y decirles nunca es tarde, nunca es tarde volver a las pistas, nunca es tarde para ponerte unos patines, nunca es tarde para sentirte que haces lo que amas realmente y bueno la invitación está ahí abierta para todos para que continúen luchando por sus sueños y que continúen trabajando por esto. Paola Karina regresa a la ciudad pensando en lo que será nuevamente tener la posibilidad de competir en lo que resta del año 2021.